La Biblia dice que hay que darle gracias a Dios en todo. Yo estaba recostado ayer, el día del ayuno, un poco pensativo y triste por las cosas, ¿verdad?, que acontecen. Y me llevó el Señor muchos años atrás y allá como largo y un cántico que dejamos de hacer rato de cantar los esos himnos. Es un himno que dice demogracias a Dios, demogracias. ¿De acuerdo? Dice que por la mañana los pajaritos cantan. Pero aquí parece que no hay pajaritos. Porque no le gusta cantar. Y entonces y seguía yo con el pensamiento meditando en las cosas porque a veces hay que meditarlo, no es así. aunque haya aflicción en el alma. Pues también Dios me llevó a un versículo allá en la carta segunda del apóstol Pedro que dice que el justo lo afligía su alma ante una conducta nefanda que había. Y afligía su alma. y en medio de la aflicción usted sabe y yo lo sé que hay un salmo o un cántico pues que dice que sólo Dios hace al hombre feliz. ¿Verdad que sí? La vida es nada. Todo se acaba. pero sólo Dios hace al hombre feliz. Amén hermanos. Si usted está feliz si usted está contento yo creo que hay que alabar al Señor. Entonces el que se lo sepa sólo Dios hace al hombre feliz y después le pega ese o demos gracias a Dios y después pegan también ahí. Alábelo a Dios hermanos con las palmas con la boca también alabia a Dios. Si usted no está mudo. Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Y demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y no hermanos ¿Por qué no cantan las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas Cristo el Salvador y tu hermano ¿Por qué no cantas las alabanzas? Con alegre corazón quiero alabarle con alegre corazón quiero alabarle sálvame, sálvame con tu poder sálvame, sálvame con tu poder Salvo quiero ser señor en tu villa cabana Sálvame, sálvame con tu poder Aleluya, un grito de jubilón Alávale, un grito de guerra Díselo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida está da, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Muy feliz, solo Dios hace al hombre feliz El mundo está da, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Y solo Dios hace al hombre feliz Estoy feliz, solo Dios hace al hombre feliz La vida está tan, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Ninguna religión puede cambiar tu fe La sangre de Jesús todo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús todo lo puede hacer Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Cristo y salto será Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Él, conviértete a Él y salto será El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios El Evangelio no es religión, el Evangelio no es religión El Evangelio no es religión, el Evangelio no es religión El Evangelio no es religión, el Evangelio no es religión El Evangelio no es religión, el Evangelio no es religión El Evangelio no es religión, el Evangelio no es religión El Evangelio no es religión, el Evangelio no es religión El Evangelio no es religión, el Evangelio no es religión El Evangelio no es religión, el Evangelio no es religión El Evangelio no es religión, el Evangelio no es religión Poder de Dios para sanar, poder de Dios para libertad El Evangelio no es religión El Evangelio no es religión Poder de Dios, poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Se mueve la mano de Dios y en su palabra y vida Se mueve la mano de Dios y en su palabra y vida Se mueve la mano de Dios y en su palabra y vida Se mueve la mano de Dios y en su palabra y vida Se mueve, se mueve, se mueve compadre Se mueve, se mueve, se mueve Ahora de la, 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 la gloya de Dios ahí Ay, 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 ay Amado a lo que se quema Ahí se mueve, se mueve, 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 y ya llegó, 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 y ya llegó. Ay, lo siento en la mano, lo siento en los pies Como fuego Como fuego Cayendo sobre mí Como fuego Como fuego Ay, está cayendo como fuego Como fuego que acaba Como fuego que acaba Como fuego que se quieba toda la gloria De nuestra vida Ahora, ahora Como fuego Se mueve, se mueve Se mueve con poder Como fuego Cayendo sobre mí como fuego Cayendo sobre mí como fuego Como fuego Ay, te quema, te quema 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 Se quema A la sujada Te quema, te quema Te quema, te quema Todas las cadenas se romperán Todas las cadenas se romperán Toda la cadena, toda la cadena. Se rompe, 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 se rompe. ¡Ay, ay, ay! ¡Joder, joder, joder, joder! Se rompe una basada. Se rompe, se rompe, se rompe Se rompe, se rompe, se rompe Ahora, 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 ahora Ahí, 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 ahí está cayendo Está caido fuego, ahí ¡Está cayendo fuego, 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 fuego! ¡Y quema, 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 quema! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Levanta las manos! ¡Se mueve por aquí! ¡Se mueve por aquí! ¡Se mueve por aquí! ¡Se mueve por aquí! ¡Se mueve por allá! ¡Se mueve por aquí! ¡Y el Espíritu Santo te está tocando ya! ¡Y el Espíritu Santo te está tocando ya! ¡El Espíritu Santo te está tocando ya! ¡El Espíritu Santo te está tocando ya! ¡Te está tocando ya! ¡Te está tocando ya! ¡Te está tocando ya! Te está tocando ya Ahí te está tocando Ahí te está tocando Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Ay déjalo que te toque A su nombre gloria Y a su nombre, gloria Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre Batiendo las manos todos, con mucha alegría y gozo Batiendo las manos todos, con mucha alegría y gozo Bata las manos ahí, bata las manos ahí Batiendo las manos todos, con mucha alegría y gozo Batiendo las manos todos, con mucha alegría y gozo Batiendo las manos todos, con mucha alegría y gozo Batiendo la mano todo, el diablo está enojado porque el pueblo está alabando Porque sabe que si lo alaba le vas a ganar la guerra Llénate del poder y llénate de la unción Reciba del poder, reciba del poder ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Una la salada! ¡Lasada aquí, la lua! Recibe el poder, recibe el poder ¡Oh, sí, señor! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el culto dominical? ¿Qué está pasando en el culto dominical? Ya está pasando en el culto... ¡Se matió! ¡Se matió! ¡Se matió! ¡Se matió! ¡Se matió! ¡A la salida cuando no va a pasar! ¡El Lazareto! ¡El Lazareto! ¡El Lazareto! ¡Hay poder, hay poder! ¡El Lazareto! ¡El Lazareto! Se metió Se metió Que metió el Nazareno, el Nazareno, el Nazareno Alaba pa' que descienda, alaba pa' que descienda Alaba pa' que descienda Alaba pa' que descienda Si tu no lo alabas, lo alabo yo Si tu no lo alabas, lo alabo yo Si tu no lo alabas Si tu no lo alabas, si el que esta a tu lado no lo alabas Alábalo tu Está como muerto No le hagas caso Alábalo tu alabalo tú, alabalo tú, alabalo tú, que cuando tú lo alabas se rompe la cadena, que cuando tú lo alabas él se glorifica y ahí está descendiendo y ahí se está glorificando y ahí está quemando, está quemando, está quemando con su fuego, está quemando, está quemando, se quema, 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 se qu te quema 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 te Porque el Cristo de la gloria está pasando por aquí. Está pasando por allá. ¡Alábalo, alábalo! ¡Alábalo, alábalo! ¡A su nombre! A su nombre sea la gloria Oh gloria, gloria, gloria Hay poder No a nosotros Si no a su nombre sea la gloria hermano No a nosotros, no a nosotros A su nombre sea la gloria Denle un fuerte aplauso hermano Hay poder Chamuco siempre se equivoca hermano El salmista nos enseña algo En el salmo 34 En todo tiempo Bendeciré tu nombre ¿Verdad que si? ¿Usted cree que no se puede en este tiempo Bendecir a nuestro Dios Con nuestras alabanzas Alaba a los que él está aquí hermano Es que Dios es real hermano Si es cierto que a veces permitía la aflicción En nosotros por Dios Pero también Dios En tiempo de aflicción Quiere que saquemos una alabanza Y que saquemos la mejor alabanza Que sea un fruto de labio Que confiese su santo y bendito nombre Que denle un fuerte aplauso al Señor hermano Aleluya Desde hace tiempo usted ha escuchado una expresión Que se dice por ahí Al mal tiempo buena cara ¿Verdad que si? Olvídese Olvídese Las cargas hermano Mientras el Señor no se la quite Usted la va a tener Eso es así hermano Amén hermano Al otro día decía yo Todo empieza Pero un día termina ¿Verdad que si? ¿Verdad que si? Hay un momento que Nos sentimos atribulados Pero la atribulación se va también A como llega se va Pero bien vamos a ir a la palabra del Señor En el Nuevo Testamento Gracias a los músicos le damos Gloria a Dios Porque se dejaron usar por el Espíritu Santo Porque si no es por el Espíritu Santo No se mueve la gloria del Señor hermano Esto no es porque yo me mueva Y usted se va a mover No hermano A usted lo mueve la gloria de Dios A mí no me mueve la carne A mí me mueve el Espíritu Santo hermano Amén Y de eso vamos a hablar hoy hermano Si una falta de irresponsabilidad De lo que Nosotros hemos venido haciendo Ay ya no da pena ahí danzar Dios bendiga a todas esas chavalas Y los chavalos A ver hermano Ahí estaban gordos y flacos Gordas y flacas también danzando Para el Espíritu Santo Es que el Evangelio es poder de Dios ¿Verdad que si? Y porque usted se avergüenza Hay gente que se avergüenza ¿Usted cree que por la guitarra? Que va a ser hermano Es que no estamos en la carne Aunque andamos en la carne Digo el apóstol Pero no militamos en la carne Hay poder A veces hay que darle lugar al Espíritu hermano O no es así que dice la Biblia Que donde esté el Espíritu Santo ¿Qué es lo que hay? Hay que cosa Hay libertad Pero hay uno que los pies Parece que tienen Seis adoquines en cada pie Y en la barbilla de abajo Parece que la dentadura es de plomo No la pueden mover Y de eso habla la palabra de hoy Romanos capítulo 3 Romanos Hay poder en la sangre de Cristo Santo Gloria a Dios hermano ¿Quién es el que le da la fuerza a usted? El Señor El Señor El rico el ingible Le pica la garganta Capítulo 3 Versículo 9 Al 18 Yo leo el 9 Y usted lee el 10 Y la palabra La leemos para la gloria Del Padre Para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Y para la gloria Del Espíritu Santo ¿Qué? Pues Somos nosotros Mejores que ellos En ninguna manera Pues ya hemos Acusado a judíos Y a gentiles Que todos Están Bajo pecado No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Sepulcro Abierto Es su garganta Con su lengua Engañan Veneno de aspides Hay debajo de sus labios Sus pies Se apresuran Para derramar sangre Y no conocieron Camino de paz No hay temor de Dios Delante De sus Ojos Soberano Dios Que estás en gloria Adoramos tu santo Y bendito nombre Señor Perdónanos Señor Hemos sido Desleal contigo Señor Y aunque sabemos que Tú permaneces fiel Nosotros hemos sido Infieles Señor Pero te damos Gracias Por ese amor Inmenso Y esa grande Misericordia Dios mío Ayúdame en esta Tarde Padre A predicar palabra A predicar palabra Dios A predicar tu palabra Que no sea Palabra de hombre Sino vos tuya Señor Que pueda llegar al alma Al corazón De cada uno de nosotros Señor Y que tengamos un tiempo De reflexión Señor Y podamos meditar En nuestros caminos Señor Gracias porque Tú has limpiado Los aires Señor De toda opresión Y de toda presencia Extraña Señor Lo único Que desatamos En este Día Señor Antes de que Empezara el culto Era tu presencia Señor Y lo has hecho Señor Hemos sentido Tu presencia Dios Y la chequina Señor Ha venido Sobre cada uno De nosotros Danos fuerza Y haznos entender Señor A través de la verdad Señor Que muchas veces Hemos sido infiel Señor Pero tu misericordia Señor Y por ello No hemos sido consumidos Dios Gracias Padre Gracias Jesús Cristo Y gracias Espíritu Santo Amén Y amén Puede sentarse hermanito Puede sentarse Pero no deje de alabar Al Cristo de la gloria A su nombre gloria ¿Cuántos se sienten Mejores que otros? Aló Aunque no Hay una respuesta Pero usted lo sabe Y yo lo sé En este proceso De nuestra vida En este proceso Han habido momentos En que usted se ha sentido Mejor que otros Y usted lo sabe En este periodo de vida Que nosotros llevamos Con nuestra relación Con el Señor Hasta más tarde Después que nosotros Aceptamos a Cristo Y cuando Hemos entendido El plan de Dios Es que nosotros Dejamos El orgullo La soberbia La altivez La altivez Pero muchas veces Usted se ha sentido Más grande Que otro Mejor que otro Que lo que usted hace Nadie lo puede hacer Hasta después Hasta después Entendemos Que todas las cosas Que suceden En nuestras vidas Es por obra De Dios Es por obra Del Espíritu Santo Santo Alábalo Si puede Hermano El proceso De vida En el Evangelio Se complica Muchas veces Por nosotros Mismos No es el diablo El problema Somos nosotros Que no queremos Dejarnos moldear Por el Dios Todopoderoso A través De la palabra ¿Cuántos Alaban la gloria Del Señor? Así es Y conforme La palabra Es que trabaja El Espíritu Santo Si usted Y yo Aceptamos Lo que Dios Dice en su palabra Nosotros Le damos La bienvenida A las tres Divinas personas Pero una vez Que nosotros Desobedecemos En lo mínimo A Dios Y a su palabra ¿Usted cree Que Dios Seguirá ahí Con nosotros? Porque hay unos Que tienen a Dios Como un Dios Que el ser humano Lo puede manejar Para muchos De nosotros Cuando hacemos Algo malo Dios No nos va a tomar Por culpable Y eso es lo contrario Hermano Al pensamiento De nosotros La palabra Usted hace Lo malo Que Dios Dice que no haga Pero usted Lo hace Dios no está ahí ¿Cuántos Alaban la gloria Del Señor? A su nombre Gloria hermano Toda desobediencia A la palabra De Dios ¿Cómo le llama Usted? Pecado ¿Verdad que sí? Entonces la gente En su pensamiento Cree que Dios Siempre lo va a tener Por inocente Es complicado Le dije yo Esto A veces nosotros Obedecemos A nuestros pensamientos A nuestras ideas Pero no obedecemos La palabra de Dios ¿Será que lo que yo leí Lo estoy malinterpretando? La Biblia dice Que ya no hay Esclavo Ya no hay Judío En el sentido De que todos Somos Iguales Delante de Dios Y lo afirmo Y lo afirmo con la palabra Porque la Biblia dice Que todos nosotros Somos hijos De un mismo padre Yo no sé Yo no sé si usted Hijo de ese padre Entonces alaba La gloria del Señor Alaba lo que Él vive hermano Pero Si tenemos un padre Y todos somos Somos hijos De ese mismo padre Pues Hay hijos Obedientes Pero hay hijos Rebeldes Hay hijos Desobedientes ¿Cuántos pueden Alabar al Señor Hermano? Y aquí El apóstol Pablo Escribiendo esta Carta Que es una carta No solamente Para la iglesia De Roma Sino que es una carta Pastoral Universal Que tiene que ver Mucho con nosotros También Porque Esta carta ¿Cuántas veces Usted la ha leído? Bueno Yo hablo con los que Leen Biblia Con los que no leen Biblia ¿Para qué le voy a preguntar? Un día esto Yo soy bien observativo Ahora que se lo he dicho Y Y tal vez Esas cosas pequeñas Para usted No signifiquen mucho Pero Las cosas pequeñas Comienzan a dañar La gran obra Que es usted Y soy yo En las manos de Dios Yo soy observativo Y un día Esto estaba yo ahí En el culto Y miro que viene Un miembro de la iglesia Que sirve en el altar Que es hijo de un pastor Y viene a la iglesia Sin Biblia Yo no soy cualquier pastor El menor detalle Yo lo califico No soy Dios No me malinterprete Pero soy el pastor De esta iglesia Hermano Soy el pastor De esta iglesia ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que vengamos A la casa de Dios Hermano Nos subamos A un altar Y no caminemos Biblia Estas cosas No le gustan A muchos miembros De la iglesia No le gusta Que uno Mire esas cositas Ahora Cuando yo hablo De estas cosas Es para el bien De las personas Hermano Y mediten eso También Porque vino Un día A Managua Uno de los pastores Del ministerio Camino de Santidad Desde Catarina Vino En bicicleta Y vino él Y traía la Biblia En la mochila Y entonces Le estaban cobrando En cada tranque Le estaban cobrando Para pasar Al otro lado Entonces vino él Sacó la Biblia De la mochila Y la puso En el manurio De la bicicleta Cuando llegó Al siguiente Lugar Donde estaban Deteniendo a la gente De él En pasada Al hermano Con solo El hecho De ver Que traía La Biblia En el manurio Alábalo Que esa palabra Tiene poder Porque hay evangélicos Que así caminan Hermano Sin Biblia Sin Biblia Pastor No tengo Y como tiene Para comprar El celular Sinvergüenza Aló No No A que sea Extremismo Extremismo Avergonzándote De la gloriosa Palabra Del Señor Ajá Yo no sé Si usted Me está entendiendo Y yo lo he dicho A usted Si usted Si quiere ser Miembro De aquí Y usted Me acepta Como pastor Usted tiene Que obedecer Porque hasta eso Todo esto Que el apóstol Pablo Le escribe A la iglesia De Roma Eso lo vive La iglesia De hoy Hemos sido Desleales No buscamos A Dios Y buscamos A Dios Cuando estamos En apuro Cuando estamos En problema Es que se busca A Dios Y dice Un pasaje De los que leímos Ahí Que dice Acerca De que la garganta Dice Es un sepulcro Abierto Es su garganta Con su lengua Engañan Hay veneno De serpiente Debajo de sus labios Sepulcro Así el Señor Reprendió En el capítulo 23 A los fariseos Todo el capítulo 23 En el evangelio de Mateo El Señor Le hace Un señalamiento A los fariseos Porque dentro De la iglesia Se mueve Ese fariseísmo Herman De ser evangélico De ser evangélico De apariencia De apariencia Finge en ser Evangélico Y usted no puede fingir Cuántas veces Ha oído usted Que Cristo viene Cuántas veces La palabra Lo ha confrontado A usted Que si usted Está preparado Para la final Trompeta Porque el Señor Viene por una iglesia Pura Santa Sin mancha Sin arruga Hello ¿Cuántos pueden Alabar al Señor Hermano? Cuánta desobediencia Usted hágase El análisis Usted Usted Mire hermano Cosas que uno La tiene que decir Porque Eso es lo que hay La gente Que vive más cerca De la iglesia No viene La iglesia Que tiene Medio como Transportarse Tampoco vienen Alaba Lo que el vive Hermano ¿Usted cree que Dios Solo Mira Que usted predica Que usted tiene Participación en el altar Y eso es bueno Tiene privilegio También Dios Es eso Que usted Si le toca Predicar Viene a la iglesia Se fueron Los aleluyas Tengo un problema Serio hermano Porque estoy En una iglesia Pastoreando Estoy en una radio Observando También A gente Que no es De la De la Denominación De camino De santidad Que también Son evangelistas Y llegan Sin biblia A la radio Que van Más a la radio A los programas Pero no vienen A la casa De oración Se fueron Los aleluya Hermano Es complicado Esto Es asunto Hermano Pero uno No puede ser Inresponsable Porque Inresponsable Es Un pastor Que no Intruye En lo más Mínimo A la iglesia Que Dios Lo ha puesto A pastorear ¿Cuántos Alaban la gloria Del Señor? Alábelo Si puede Hermano Con frecuencia Se miran Cristiano Entre comillas Y le pasa La del pez Atrapado En la mala red Y la red De las redes sociales Tienen atrapado A un montón Que publican Que aquí hay Brujería Que aquí hay Esto Pero estás Orando por eso Te estás Sometiendo Por eso A Dios Porque tú Lo sabes Que la Biblia Dice Que ese género No sale Si no es Con ayuno Y con oración Hay un dicho Un dicho Por eso digo Un dicho Que no es evangélico Sálvese quien pueda Hermano En esto No hermano Aquí no quiere La salvación De uno o de dos Dios Dios quiere La salvación De todos nosotros No de todos Nicaragua Sino de los habitantes Del mundo Porque por eso Dios Dio su vida Estoy hablando De Dios Cristo Jesús Palabra La gloria Del Señor Vive o no vive Hermano Cuanta Desobediencia Hermano De miembros Que no se sujetan A los pastores Todo eso Sube a la presencia De Dios Hermano Todo eso Analícate Cuantas veces Tú le has sido Infiel a Dios Aquí el apóstol Pablo Dice que no había Ni uno Ni uno Todos habían perdido El temor a Dios Hasta La situación Que empezó En el mes de abril Hasta ahí Todo estaba Tranquilo Nosotros los evangélicos Estábamos Acomodados Cada quien Vivía Su propio Evangelio Y yo predicando Textualmente Eso mismo Que dije ahorita Cada quien Viviendo Su propio Evangelio Haciendo Como mejor Le parecía Y yo recuerdo Porque todavía No padezco Diagnesia Y yo decía Está El pueblo Viviendo Como en el tiempo De los jueces Que había Una anarquía Ahora Eso es lo que hay Pero Se manifestó Con más potencia Pero yo hablaba De la iglesia Cada quien Hacía Lo que mejor Le parecía Porque se miraba Paz Por aquí Se miraba Paz Por allá Pero Cuando moría El juez Que estaba De parte De Dios Intercediendo Por el pueblo Se moría Ese juez El pueblo Se volvía A los dioses Paganos Alábalo Alábalo De esos dioses Pero usted Le daba La espalda A Dios Y usted Dejaba De obedecer Su palabra Alábalo Que él vive Cuando Usted De alguna manera O lo leyó O lo escuchó Que nosotros Debemos De serle Fiel A nuestro Dios Cuando vamos A Apocalipsis En el capítulo 2 Y el versículo 10 En Apocalipsis Ahí hay un pasaje A una de las iglesias A que iglesia Se le escribe Ahí A ver lo que Leemos Biblia Apocalipsis Capítulo 2 Esa es la primera iglesia O no es así ¿Cuál es la primera iglesia? A Éfeso Correcto ¿Qué dice En ese pasaje? ¿A qué iglesia Se le escribe ahí? Se le escribe A la iglesia De Esmirna Y el Señor Le dice a la iglesia No temas En nada Lo que vas a padecer Es aquí el diablo Echará a alguno De vosotros En la cárcel Para que sea ¿Y qué cosa? ¿Y a cuánto No les gusta Que Dios los pruebe? Quieren Quieren Ser evangélicos Sin ser Probado Pero mire la bendición A uno A algunos de vosotros En la cárcel Para que se hay probado Y tendréis Tribulación Por diez días Es posible Que los diez días Nos estén relacionando A cuestión de tiempo Diez días Acuérdense que En el Señor El tiempo Es de Él Porque la Biblia dice Que un día para Dios Es como que Y mil años como que Como un día ¿Verdad que sí? Entonces A nadie le gusta Ser atribulado Pero le dice al final Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De vida Dios tiene preparada Esas coronas de vida Para sus hijos ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Pero hay que serle fiel A Dios Ahora vuelves a examinar El tiempo que ha transcurrido Usted ¿Verdad que No le ha sido Fiel a Dios? Chequé ese Un hermano me acercó Y me dijo Pastor Yo me quiero reconciliar Con Dios Porque he hablado Palabras Que no debe hablar Un evangélico He hecho cosas Que no debería haber hecho Porque la Biblia Que no es nuevo Para usted Lo que dice la Biblia Que el que Se aparta El que reconoce Y se aparta Alcanza La misericordia De Dios ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Cristianos que escuchamos Que la única cosa Que se para Al hombre de Dios Es el pecado ¿Cuántos cristianos pecan? Día a día ¿Usted cree que Las palabras textuales Del profeta Abacú Que le dice al Señor En medio de la ira Acuérdate de la misericordia Abacú estaba reconociendo Que Dios estaba irado Porque el pueblo Le había fallado a Dios El pueblo Le había sido infiel a Dios Pero aún En la ira de Dios Él le dice Acuérdate de la misericordia ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Porque habemos Habemos personas Pidiendo misericordia Y otra parte De gente evangélica Pecando Pecando Haciendo lo malo Fingiendo Sujetándose A las leyes Terrenales Pero no sujetándose A los mandatos de Dios Y ese Me trae problema A mí Porque yo lo he dicho Que el que es evangélico No es cualquier persona Hermano El evangélico Es evangélico Y al primero Que se le sujeta Es a su Dios Poco aménes Hermano Poco aménes No hay alabanza Oh gloria a Dios ¿Cuántas veces usted Ha sido más fiel Al hombre que a Dios? ¿Cuántas veces? Hágase su examen Porque Dios lo sabe A Dios no se le escapa nada Dios no puede ser burlado El apóstol Pablo Le escribe A Timoteo En la segunda carta Lo que estábamos hablando Vaya conmigo A Timoteo Capítulo 2 Y dice en el versículo 11 Del capítulo 2 De la segunda carta Y dice Palabra fiel Es esta Si somos muertos Con él también También viviremos con él Si sufrimos También reinaremos con él Si le negáramos Él también Aló Esa es palabra Del pastor Mario Esa es palabra de Dios ¿Cuántas veces usted ha negado a Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted ha escuchado Este versículo Y el otro versículo que dice Si alguien me negara Ante los hombres También yo lo voy a negar Ante mi padre Que silencio hermano ¿Ah? Y sigue diciendo el apóstol Si fuéramos infieles Él permanece fiel Él no puede Él no puede Negarse A sí Mísimo Y el versículo 14 Pablo le dice a Timoteo Recuérdale esto Exhortándole Y aquí hay gente Que no le gusta Que los exhorten No le gusta Que los exhorten Usted puede ser amigo mío Pero yo soy más amigo De Dios Y yo prefiero Tener problemas Con usted Pero no con Dios Porque yo no fui a pasar Un curso Al instituto bíblico De panadero Para estar sobando pecado Al instituto bíblico Yo fui A aprender Lo que se llama teología Que es Conocer a Dios ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Y que Dios es vertical Y su palabra Lo es también ¿Cuántos pueden alabar Al Señor? Entonces Pablo le dice A Timoteo Recuérdales Esto Exhortándole Delante del Señor A que no contiendan Sobre palabras La cual para nada Aprovecha Sino que es Para perdición De los oyentes Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado como obrero Que no tiene que avergonzarse Que usa bien La palabra De Dios Y me voy a detener Un momentito aquí Porque muchas veces Los que predicamos Hacemos buen uso De la palabra De Dios Para que otros La obedezcan Pero no hacemos No hacemos buen uso De Dios Como predicadores Para ponerla Por obra Nosotros Porque Aleluya La palabra Tiene que ser Primero Para el predicador Alábalo si puede Hermano Y eso hay bastante En la iglesia Gente Que tienen Tremendo mensaje Pero que ellos No se sujetan A la palabra De Dios Porque cuando Se les exhorta A ellos A ellos no les gusta La exhortación Porque parece Que ellos ya son Querubines Apóstoles Que ya se la saben Todas Y aquí Aleluya Nadie Se la sabe Todas Aquí El que se la sabe Todas Es el Espíritu Santo De Dios Que escudriña A uno profundo De Dios ¿Cuánto están aquí Hermano? ¿Cuánto están luchando Por permanecer fiel? Ahora viene La otra pregunta Del millón ¿Cuánto han sido Infieles a Dios? Hoy Dios brinda Una oportunidad Más El día Que transcurre De hoy Nadie sabe Que es lo que va a pasar Mañana Levánteme la mano Quien sabe Que es lo que va a ocurrir Mañana Aló Estoy hablándole A creyentes Aquí Estoy hablándole A cristianos Nadie sabe Lo que puede Ocurrir El día de mañana ¿Estás preparado? Usted mira Cuánta gente se fue De la tierra De la tierra De Nicaragua Sin Cristo ¿Cómo está usted? ¿Usted ha permanecido Fiel a Dios? ¿Usted ha retenido Integridad Delante de Dios? ¿A usted le ha valido En poco Lo que está ocurriendo? Sea sincero Porque Dios Conoce el corazón Y Dios Lo ve a usted Hay un salmo Que yo estaba Meditando en él El salmo 31 También Salmo 31 Versículo 23 Si tiene Biblia Búsquelo Para que No solamente Escuche Sino que lea También Dice el versículo Amar A Jehová ¿Cuántos son santos Aquí? Allá Tras nada más Amar A Jehová Todos vosotros Sus santos ¿Cuántos santos Hay aquí Herman? ¿Cuántas santas Hay aquí? Porque sé que hay Yo lo digo Por aquellos Que no han sido Santos Y no han Guardado Santidad Delante de Dios Porque mire Lo que dice La Biblia En la parte B ¿A quiénes Guarda Jehová? ¿A quiénes? A los fieles Guarda Jehová Y le da el pago De manera abundante Al que procede Con soberbia Y de parte de Dios Le digo esto Esforzaos Todos vosotros Los que esperáis En Jehová Y tome aliento Nuestro corazón Para esperar El día glorioso De Jehová Que los profetas Menores Dicen algo Que será un día De llanto Un día De tiniebla Un día De algázara Un día Terrible Día de angustia Sofonía Lo habla Claramente Día de llanto Todo eso Todo eso viene Sobre la faz De la tierra Por eso Esfuércese Hermano En Cristo Jesús Y pelee Pelee A como se debe De pelear La buena batalla De la fe De la fe No sea holgazán No sea mentiroso No sea altivo No sea orgulloso Sea humilde Alábalo Alábalo si puede Alábalo si puede Dije Es un día Hoy De reflexión Hermano Mire hermano Le voy a decir algo Mucha gente Cristiana No quiere Reflexionar Y reconocer Que hay Un solo Camino Y el gran Yo soy Es el que dice Varias De varias formas Lo dice Yo soy el camino Yo soy la puerta Alábalo si puede Alábalo Que el vive Hermano Yo soy el que soy Yo soy tu roca fuerte Yo soy tu refugio Yo soy el pan Yo soy el pan de vida Alábalo que el vive El que cree en mi Y aunque esté muerto Vivirá Alábalo que el vive Si sufrimos Con el reinaremos Porque hay cristianos Hermanos Que solo le gusta La bendición Que solo le gusta La emoción Hello Pero no le gusta Sufrir Penalidades Como todo buen soldado De nuestro Señor Jesucristo A su nombre Incline su rostro Hermano Y reflexione Hermano Medite Escudriñese Hágase Un examen Espiritual Y pregúntese A usted mismo A su conciencia A su alma Alma mía Estamos preparados Para volar con el Señor Pregúntese Mírela No lo iba a mencionar Por el dolor De la familia Si esta familia Que pasó A la presencia De Dios Estaban bien Con Dios Fueron recibidos Por los ángeles Imagínese Todo aquel Que no esté preparado Esta tarde Reflexione Hermano Satanás No juega Ni Dios Tampoco juega Dios dice Que hay un lugar De tormento Que no ha sido preparado Para usted Ni para mí Que eso está preparado Para los ángeles Que cayeron En desobediencia Y para todos Y para todos aquellos Que se rebelan Contra la verdad De Dios Usted ha sido infiel Hoy Dios le da Una oportunidad Para que usted Reflexione Hermano Si usted Le ha sido infiel Y ha pecado Usted sabe Que la única salida Y el único Que puede Perdonar Sus pecados Se llama Jesucristo Los hermanos Músicos Si alguno De ustedes Le ha fallado A Dios No suba Al altar Pero aquel Músico Y corista Que se sienta Bien con Dios Pasen arriba Póngase de pie En la iglesia En esta tarde Usted sabe Que Dios No puede ser Engañado Ni burlado Si usted Ha fallado Pídele a Dios Que le ayude Que le ayude A volver Al camino A volver A la verdad A volver A la vida Si hay Alguna persona O hay Personas Que necesitan Reconciliarse Con el Señor El altar Está abierto No tema De lo que viene Solo se le fiel A Dios Hasta la muerte Quizá la menor Cosita que hiciste En estos días Tú mismo Has dicho No creo que Dios Me cubre por esto No creo que Dios Me culpe por esto Le voy a decir algo Hay gente que piensa Que robándose un centavo No son ladrones Pero si se roban Pero si se roban un millón Si son culpables Tan culpable Es el que se roba Un centavo Como el que se roba Un millón Si usted le ha fallado A Dios Hermano Es con Dios Que usted se va a poner A cuenta Yo no le voy a preguntar A usted Que fue lo que usted Hizo Para reconciliarse No hermano Pase adelante Si usted necesita Que su alma Sea salva No pierda tiempo Allá atrás Hermano Yo no quiero Extender el mensaje Para que nadie Se levante Y se vaya De este lugar El Señor me dijo Que fuera conciso Y preciso Usted sabe Que Dios le habló Esta tarde Señor lo espera Señor me mostraba Y yo lo decía El otro día Y ayer que hablaba Con unos evangelistas Programadores Y pastores Que alguien Dios le mostró Una gran serpiente Que estaba moviéndose En todo Nicaragua Escuché el testimonio De esa visión Y Dios me estaba confirmando Lo que una madrugada Yo estaba En mi cama Hermano Viendo las lamentaciones De muchas personas El sufrimiento De muchas personas Y yo veía Esa serpiente Inmensa Y le tirábamos Piedras Pero las piedras No le hacían Ni cosquillas Podríamos decir Y eso me preocupó Porque yo pensé Lo que estamos Haciendo nosotros Las armas que estamos Utilizando Espirituales No le están Haciendo daño A la serpiente Antigua Que es Satanás Que el Señor Lo reprende En esta tarde Y el Señor Me preguntó Además de ver Que las piedras No hacían El menor daño ¿Qué más vistes? Y me quedé Meditando En un tiempo Y no le pude Contestar Al Señor Luego volví A quererme Enchufar En el sueño Y medité Y todos los Pormenores De los que vi En el sueño Algo No lo había notado Y se lo dije Al Señor Cuando lanzamos Esas piedras Que son las armas De nuestras milicias Lo que no había notado Era Que esa serpiente Había retrocedido Y iba huyendo Y el Señor Me dice Bien hecho Lo que has visto Así huirá Satanás De Nicaragua Así Huirá La serpiente Pero si estás En la mala red Atrapado Y que Dios Te lo dijo Hoy Cambiando La foto De tu perfil Entretenido En esas cosas Hermano Y lo peor Que con mentira Porque ahora Tienen 40 años Y ponen fotos De 18 Mentiroso Mentiroso Mentirosa Eso no le está Haciendo daño Al enemigo Él te tiene Atrapado En esa red Ahí Y solo Cristo Te puede Sacar De esa mala red Cristo te está Esperando En esta tarde Tú sabes Que has perdido Tu tiempo Tú sabes Que has dejado De orar Has dejado De humillarte Delante de Dios La soberbia De tu corazón No te ha dejado De ser humilde Adoremos a Dios Que mientras adoremos Hay vidas Que El Espíritu Santo Las hará Reflexionar Él te está Esperando En esta tarde Vamos a pedir a mi esposa Que venga por acá Iglesia Levante Tus manos Y tu voz Cierra tus ojos Quiero ser fiel A ti Señor Quiero ser todo Lo que esperas De mi Y no Amarte De Palabra Si no En Verdad Quiero ser fiel A ti Señor Quiero ser todo Todo lo que esperas De mi Y no Amarte De Palabra Si no Es Verdad Díselo Mi primer amor Mi primer amor Eres tu Jesús Mi alma Anhela Agradarte Mi primer amor Eres tu Jesús Mi alma Anhela Agradarte Y no Quiero ser fiel A ti Señor Quiero ser el Señor Quiero ser todo Lo que esperas De mi Y no Amarte De palabra De palabra Si no De verdad De verdad No quiero ser fiel Quiero ser fiel A ti Señor Quiero ser todo Todo lo que esperas Todo lo que esperas De mi Y no Amarte De palabra Si no De palabra De palabra Quiero ser fiel Quiero ser fiel A ti Señor Quiero ser el Todo lo que esperas De mi Y no Amarte De palabra Si no De verdad Alguien me decía Pastor Caí de la gracia de Dios Porque Conocí a una muchacha Por el Facebook Y esta muchacha Me hizo caer De la gracia de Dios Y así Sucesivamente Otra joven Sin amar Cayó De la gracia De Dios A una persona Eso es lo que Está haciendo El diablo Ya no me dio tiempo Para enseñarle Personas que me Me envían mensajes Por el whatsapp A mi persona Comienzan Hablándome Cristianamente Y después me dice Que paso loco Que onda loco Inmediatamente Cierro Bloqueo Yo no sé Cómo la gente Está pendiente Yo Abro el facebook Solo para ver A los miembros De la iglesia Que etiquetan Se enlazan Publican Pero yo no publico Nada No me enlazo Con nadie Ni en los dichos De mi boca Pero hay gente Que está aquí Que si no ha caído Está a punto De caer El diablo Te está empujando Con violencia Y tiene que hacer Un alto Satanás No está jugando Contigo Satanás Te incita A pecar Y te empuja Con violencia Para que lo haga Tú le sirves bien Y el diablo Te paga mal Sal de ese lugar Que estás ahí Tú lo sabes Que te Dios Te está hablando A tu espíritu Y a tu alma Corre Porque mientras Él pueda ser hallado Hay que buscarlo Personas casadas Que también Están platicando Por el facebook Por el whatsapp Aquí hay personas Que Dios te ha librado Te ha guardado No juegues con juego Que te puedes quemar Todos estos días Mientras estuve por allá Fuera de Nicaragua Y los días Que tengo De estar aquí Quizás muchos digan El pastor No está bien De salud Quizás me ven Mis ojos rojos Pero es de afligir Mi alma Porque cuánta gente Sabe hacerlo bueno Y no lo hace Y hay algo doloroso Llorar en silencio Hermano Llorar Para que la gente No vaya a la condenación Eterna Hermano Y escuchar Que uno predica La palabra de Dios Pero cuánta gente Desobedece Lo que su pastor Les dice Y obedecen Lo que los apóstoles Le están diciendo Que se dejan Llevar Por un mensaje De liberal O por un mensaje De prosperidad Y me acusan De extremista Me acusan De religioso Pero seguiré diciendo Lo que dice la Biblia Que el Dios Que predico Es un Dios Fuerte Y celoso Que no tomará Por inocente A ningún culpable Ese Dios Que un día Le rendiremos cuenta De lo que hicimos Mientras estuvimos En la tierra Y mientras estuvimos En este cuerpo Dice la Biblia No lo digo yo Que le daremos cuenta A Dios Mientras estuvimos En este cuerpo Sea bueno O sea malo Voy a cerrar El llamado Si usted me está Escuchando Por Radio Rica Escriba A la página De Santidad TV Escriba A la página De Radio Rica O llame A los teléfonos 22 22 47 49 22 6 8 24 97 Si usted Se va a reconciliar Si usted Va a aceptar A Cristo En esta tarde Si usted Que me está Escuchando Usted también Que ha pecado Y le ha fallado A Dios Usted tiene Derecho A restaurarse Y Dios Está esperando Que usted Pida perdón Para borrar Sus pecados Y limpiar Sus rebeliones Poderoso Dios Levanta Tu mano Todos aquellos Que están Aceptando Y reconciliando Con el Señor En esta preciosa Tarde También También tú Que estás Ahí A través Del internet A través De Radio Rica A través De Santidad TV También Y tú Estás Poniéndote Reconciliándote Con el Señor A como decía Nuestro Pastor Ya no sigas Jugando Con Dios No se puede Jugar Ya basta De seguir Jugando Poderoso Dios Y repita Conmigo En este momento Señor Aquí estoy Delante De ti Señor Perdóname Señor Porque mis Pecados Y mis Dibilidades Están Delante De ti Señor Te pido Que me borres Señor Del libro De la muerte Me inscribas En el libro De la vida Yo reconozco Que te he fallado Pero hoy Me pongo a cuentas Contigo Señor Ayúdame Dios Ayúdame A perseverar En este camino Angosto Señor Y dame Fuerzas Para seguir Viviéndote A ti Señor Que tú eres El blanco Que tú eres Dios Señor El que sana El que liberta Y el que santifica Dios amado Borra mis Rebeliones Señor Y borra Mi pecado Dios Porque tú Señor Te lo llevaste En la cruz Del calvario Dios Y te pido Que esa sangre Que todavía Está fluyendo Dios Límpiame Desde la coronilla Hasta mis pies Dios amado No quiero No quiero volver Atrás Señor Ayúdame Dios En medio De mi flaqueza Señor Dame fuerzas Dame fortaleza Señor En el nombre Poderoso De Jesús Te doy Gracias Señor Aleluya Padre Poderoso Dios Gracias Jesús Todo el pueblo De Dios Estienda su mano Para orar por ellos Y pida Que Dios De fuerza Que Dios De fortaleza Que Dios Consuele Porque hay tristeza Hay soledad Oh gloria A su nombre Padre Oh poderoso Dios Señor Oh mi Dios Señor Poderoso Rey de gloria Padre Tú nunca Fallas Señor Tú estás Siempre Señor Bendice A cada uno Padre Porque son Valientes Señor Porque reconocen Señor Delante de ti Señor Que te han fallado Señor Te pedimos Que tú los ayudes Padre Ayuda A esos patrimonios Que tal vez Están a punto Señor De ese merece Dios Ayuda Señor A esa familia Dios amado Quiero ser Todo lo que Esperas Bendice Dios Llena de tu gracia Y de tu poder Consuela Dios Porque solo en ti Hay paz Señor Solo en ti Hay consuelo Jesús Oh Señor Amado Señor Amado Poderoso Rey de gloria Padre Quiero ser Fiel A ti Señor Oh bendito Dios Señor Quiero ser Todo lo que Esperas De mi Y no Amarte De palabra Si no El De verdad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparable 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 Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Incomparable Incomparable Tu fidelidad Y tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú En el mundo Grande es tu fidelidad Oh grande Grande es tu fidelidad Oh grande, grande Grande es tu fidelidad Oh grande, grande es tu fidelidad Oh grande, grande es tu fidelidad Oh grande, grande es tu fidelidad Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Oh, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Oh, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Oh, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Amén. Atención a las personas que han llegado con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca va a ser igual. Amén. 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 Padre amado Jesús, bendice este niño, Padre amado, oh Rey de gloria. Gracias por este día que tú lo enviaste, Señor, a este mundo, Dios amado. Te pedimos que tú lo bendiga, Señor, en todas las áreas, Padre. Oh, Señor, bendice, Señor, a sus padres, Dios amado, que le enseñe al Señor el caminar de ti, Señor, de la gloria. Que seas tú, Señor, derramando ricas y abundantes bendiciones a su vida, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo lo maravilloso que eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén y amén. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. Poderoso Jesús. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti Que Dios son y todo te entregué y pueda bendecir Feliz, feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños Que tengas en la vida Feliz, feliz cumpleaños Deseamos para ti Que Dios son y todo te entregué y pueda bendecir Feliz, feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños Que tengas en la vida Y ahí en la eternidad Cumpleaños 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 feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que bendiga cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que bendiga cumpleaños Que año feliz Ya queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea pedacito Pero queremos pastel Vivir de tuyo A vivir de tuyo A vivir A vivir de tuyo A su nombre Puestos en pies Gloria al nombre del Señor No se canse que el Espíritu vivifica la vida Oh gloria a Dios Levanta tus manos y recibe la bendición Del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios Y su palabra dice Yo lo llevaré a mi santo monte Y lo recrearé en mi casa de oración Su holocausto y su sacrificio Serán aceptos sobre mi altar Porque mi casa será llamada Casa de oración para todos los pueblos Seguir la paz con todo y la santidad